esta semana vamos con abigail yo creo fabio que no se puede ser tan duro como tú eres con castaños guzmán porque él tiene un buen equipo su expectativa de las próximas elecciones proceso de 2020 con tres candidaturas importantes que son la candidatura de danilo medina la candidatura de leonel fernández y la candidatura de luis sabino es mejor arriba con presión y no abajo con depresión vamos con fabio reño ortiz producción de ángel cuello televisión group domingo a la medianoche por color visión siempre lo mejor